Con lesiones leves regresaron a Trujillo los ocho efectivos policiales que participaron en un operativo de droga en el anexo de Yacopampa, distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión. Se conoce además que no hay ningún rondero detenido. En estos momentos los ocho policías que estuvieron, que fueron en todo caso atacados, todos están ya fuera de peligro, están siendo conducidos a la ciudad de Trujillo por disposición de la autoridad fiscal. El jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad, Óscar González, informó además sobre la pérdida de su arma de fuego personal de uno de los efectivos. La policía viene con todo su armamento. Algunos han ido, tengo conocimiento, todavía no la información completa, que un efectivo ha perdido, le han quitado su arma de fuego personal. El trabajo continúa, pero ustedes sabrán que no es un trabajo abierto, el trabajo continúa. Estamos trabajando tanto la región como coordinando con las unidades especializadas de Lima. Como se conoce, en este operativo donde existen más de 12 hectáreas de plantones de marihuana, falleció una persona y dos camionetas de la policía fueron quemadas. Además informaron que las operaciones completas en esta zona continuarán.